Oye, Don Moncho Chavea, Don Gabriel, Omar Montes, tú sabes, Remix, Bobo No llores por un poco, que se le pasa a la llave de rojo Nos vamos por un mar escondido, donde podemos estar solos No llores por un poco, que se le pasa a la llave de rojo Nos vamos por un mar escondido, donde podemos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la ¿Dónde eres muñeca? Y vamos para la discoteca, mami La, 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 la Mami, la mamá, la mamá Mórete en la parte de ella Es un nuevo hotel, lo imagino en mi mente Pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo, yo solo veo veo Como te pierdes el deseo Deja que solo te despierta en mi cama Y que ahora no sepa que estás aquí Señora la ponida en tu monta cara Pero libre aquí que vuela, mami La, 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 la La, 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 la ¿Dónde eres muñeca? Y vamos para la discoteca, mami La, 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 la La, 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 la Mami, la baila de mano Mórete en la calle, se crea y me va ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos por la clock, le quitamos el lock Y al que sepa se le pone bueno Estamos vendiendo en el teléfono Chaua ,chaua 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 veré, chaua, bumbón slow,chaua ,chaua No llores solo, yo te robo, nos vamos por lugares conmíos, donde por la voz es tan solo. No llores solo, yo te robo, nos vamos por lugares conmíos, donde por la voz es tan solo. Ni yo soy pa' poner tu fea, ahora le toca a Chávez, así que tal de líneas bonitas me dejas, se desespera que tú a mí me deseas, y eso a tu novio le mereces Chávez, llévame contigo con desea, contigo quiero estar en la noche libre, yo quiero ser el dueño. De tu cintura y tu cadera, ay ay fita, ay. Yo quiero que te muevas así, usado como me gusta, porque contigo lo aprendí. La la la, la la la, la 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 la. ¿Dónde eres muñeca? Y vamos pa' la discoteca mami. La la la, la la la, la la la. Mami no me hagas más, ahora es que en la calle siempre hay demás.